Un voraz incendio se ha registrado en la iglesia San Sebastián, ubicada en la histórica Plaza de Armas del Cusco. El siniestro se habría iniciado en el altar mayor del templo, el mismo que según indica Invesi, está quemado en su totalidad. Una gran pena en realidad. Al igual que innumerables imágenes y pinturas que han quedado destruidas, que se encontraban al interior de la iglesia, trascendió que no había agua en el lugar, sin embargo, los vecinos hicieron hasta lo imposible para apagar el fuego, pero ya estaba muy avanzado. Esta iglesia y las culturas que hay dentro datan del siglo XVI. La valía cultural, la verdad, es incalculable. La causa sería un cortocircuito, ya que hace varios meses se había prohibido la colocación de velas en el altar mayor. Esta iglesia es considerada patrimonio cultural de la nación y apenas hace algunos años el párroco había logrado su remodelación. Una verdadera tragedia lo que está ocurriendo en Cusco y efectivamente las informaciones indican que la falta de agua habría dificultado el trabajo de los bomberos y los mismos vecinos de los alrededores de este templo habían ingresado pese al riesgo porque estaban muy preocupados en poder salvar todas las reliquias que habían en el interior. Se ha informado que sí se ha logrado salvar algunas pinturas, pero lamentablemente el incendio que se inició en el altar mayor ha consumido gran parte de lo que había adentro. Una verdadera pena porque este era un destino turístico muy importante en Cusco. Y bueno, este es un incendio que se ha producido de madrugada, todavía no conocemos cuáles han sido las dimensiones seguramente en el transcurso de las horas y a medida en que los bomberos vayan terminando en controlar las llamas podremos conocerlo. 5 y 34, repetimos entonces, estas son imágenes del voraz incendio que consumió a la iglesia San Sebastián. Esta es la iglesia, está ubicada en la plaza de armas de Cusco. Escuchemos cómo ha reaccionado la gente en el Cusco, los vecinos que ayudaban e intentaban apagar este incendio. Un carro de bomberos, el primero, había venido sin agua también. Ahora, señor, señor, yo lo que pido hacer a Cusco es que aquí al costado del templo había un grifo. Yo no sé con qué idea lo han retirado el grifo, nos han quitado. ¿En qué año fue esto? No, ahora pues un par de años lo que nos han quitado el grifo. ¿Con la restauración del templo? No, había todavía en la restauración del templo. Ahora, el templo tan hermoso, jamás se ha dejado prender una sola vela desde que se ha restaurado. Ya no decía. Perfecto, muchas gracias. Estamos en vivo y en directo. Gracias a toda la sintonía, a los comentarios que nos vienen indicando. Podemos apreciar aquí que en realidad hay bastante descontento, lamentación y no es para menos. Una situación en la que la fe, la cultura, el patrimonio viene siendo afectado y hay que destacar que muchos pobladores han colaborado uno a uno, han hecho uso incluso de sus propias materiales. Estas son imágenes de hace unos instantes, ya va amaneciendo el Cusco, ya se puede conocer cuáles son los daños de este incendio que consumió la iglesia de San Sebastián, que corregimos la información, se encuentra en la plaza de San Sebastián. Usted seguro que ha ido a Cusco, ha tenido la oportunidad de conocer esta obra arquitectónica que data del siglo XVI. Y aquí en sus interiores usted puede observar las obras de arte de un valor muy alto por la importancia histórica. Lamentablemente no había forma de apagar el incendio, el agua siempre es un problema para los bomberos y en esta oportunidad los vecinos desesperados trataban de ayudar no solo a apagar el incendio, sino también para rescatar lo que se podía, ya que el incendio se inició en el altar mayor. El 90% de los lienzos que se encontraban dentro de la iglesia son de forma de lunetos, por la forma de media luna y rectangulares y han sido pintados por el artista cusqueño Diego Quispe Tito y destacan el martirio de San Sebastián y dos cuadros que son de aproximadamente 9 metros de dimensión. Eran cuadros de gran tamaño de los siglos XVII y XVIII según las personas que realizaron la restauración en su momento. Una verdadera pena lo que está ocurriendo, así que también vamos a estar pendientes del pronunciamiento que puedan emitir los responsables del Ministerio de Cultura.